El PRI en el Senado de la República se sumó al PAN para exigir al equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Por, reconsiderar la invitación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a la toma de protesta presidencial, por resultar incompatible con la política exterior mexicana. En un punto de acuerdo, el grupo parlamentario del PRI destaca que el gobierno de Maduro se ha caracterizado por violentar sistemáticamente los principios democráticos, siendo el botón de muestra más claro, la desolución del Congreso venezolano, luego de unas elecciones en las que la oposición ganó la mayoría, mediante la imposición de una Asamblea Nacional Constituyente, ANC, de Venezuela, integrada únicamente por oficialistas. ¿Te puede interesar, a lista morena retención de más IVA e ISP? Por eso, señala el documento, el Senado de la República manifiesta la solidaridad de México con el pueblo venezolano y refuerza la postura diplomática de México, a favor de los principios democráticos, y a favor del respeto irrestricto a los derechos humanos. De ahí que el Senado de la República exhorta al equipo de transición del presidente electo a informar de manera detallada, a qué presidentes y mandatarios extranjeros se invitó a la toma de protesta, desde cuándo se giraron estas invitaciones, quiénes han confirmado su asistencia y cuándo se hizo esta confirmación. ¿Te puede interesar, AMLO cumple primera promesa de campaña, elimina pensiones y recorta sueldos? Por último, el documento firmado por el Senador Manuel Añorbe Baños, enfatiza que son frecuentes las noticias del encarcelamiento de opositores políticos, de disipar manifestaciones violentamente, de incluso llegar al ridículo de intentar un autoatentado para querer ganar un poco de simpatía. Gracias por ver el video.